Hola, muchas gracias. Bueno, la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República es la dependencia a través de la cual se centran los canales de comunicación que tiene la entidad para dar a conocer el trabajo legislativo y político de sus integrantes. Su importancia radica en que es el canal, es la ruta que le permite conocer al ciudadano, el quehacer diario de esa corporación, la discusión, el trámite de cada ley que los beneficiará, las audiencias y foros por medio de las cuales se escucha la voz de la sociedad civil y también las intervenciones y posturas de los senadores sobre temas de índole nacional e internacional, quienes a su vez representan la voz del pueblo. Entre los canales que tiene la entidad para dar a conocer su trabajo se destacan la página web www.senado.gov.co donde el ciudadano puede encontrar visión, misión, el organigrama y también la información de cada senador e informes de gestión por legislatura. Adicionalmente la entidad cuenta con un canal propio, que es el canal del Congreso, con parrilla propia y la emisión del noticiero del Senado, en donde se transmiten las noticias más relevantes del trabajo del legislativo de sus integrantes. También a través de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, se ofrece de manera más directa y fresca a los ciudadanos todos los detalles de las discusiones y decisiones tomadas en este recinto de la democracia. Finalmente, con el objetivo de llegar hasta los rincones más profundos y remotos de este territorio, también contamos con el programa radial Las Voces del Senado, que se emite por la Radio Nacional de Colombia los fines de semana y en el que igualmente se emiten los eventos que semanalmente abarcan la atención de los senadores y que son de interés para toda la población colombiana.